Por favor, papá, ¿hasta cuándo se van a meter en nuestro matrimonio? Hija, entiende, si lo hacemos es porque te queremos. Bueno, papá, si me quieres, entonces déjanos vivir. Papá, hoy es mi aniversario con Miguel y no pienso pasarla de pico y pala con él. Esta mañana ya peleamos por su culpa, así que por favor mantente el margen, ¿sí? Yo entiendo que tú eres mi papá y yo te adoro, pero él es mi marido. Se llevaron a Angracia para la iglesia, la van a velar ahí un ratito. ¿Y de Yanira? Ahora viene. Ya sabes, ¿no? Y tienes que ir mañana. Ya no me quiero ir de aquí. Ay, esa fue la voluntad de encararse. Internación. ¿Quién es Imperialonia? Porque mi mamita me pidió que lo fuera a buscar. Acaso es mi madre. Por eso me fue a visitar en la cárcel. Eso lo busca esa mujer. Y pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí, esperándote. Lo cual es el misterio. ¿Por qué no me dices de una buena vez si Imperialonia es mi mamá? Ya. Engracia te dijo lo que tenías que hacer. Yo solo tengo que darte la dirección de esa señora. Y ya no va. No me hables más de ese asunto, ¿sí? Esta siempre será tu casa, mamá. No. Aquí. Aquí en tu corazón. Esta es mi casa. Este es mi único hogar. Lo único que me hiciste en mi casa. ¿Llamaste de nuevo al doctor Reyes? Sí, señora. En eso estaba. Lo que pasa es que como la beba estaba relajadita, me haces un masajito, yo pensé que era mejor. Entonces después... Ya va, ya va, ya va. Muy buena tu intención, pero igual me estropea ese masajito. Sí, señora. Cuando yo doy una orden, no se piensa, se acata. Sí, señora. La pensadera la dejó para los fines de semana, ¿sí? Llámalo. Sí, en este mismo momento voy y lo llamo al doctor Reyes. Bueno, no hay que salir. Miguel. Esa empresa, adelante. Adelante, Miguel. No, si quieres yo... No, 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 por favor, ven. Adelante. Ay, bruja, a ti sí te gusta meterte en niños, ¿vale? A mí me parece que entre dos, el tercero sobra. Ay, Dios mío, pero deja el drama, ¿vale? Yo solamente voy a hablar con él. Mira, bruja, espérate un momentico, ¿sí? ¿Sí? ¡Dora, Aira! ¡Ay, sí! Tengo que hablar contigo. Elena. Sin sorpresas, mi corazón. ¿Cómo? Ahora usted recoge sus cositas para que después nos vayamos para la iglesia. Y ya está bien de llorar, Aira, mi amor. Acuérdate que en gracia quería que la recordáramos con alegría. ¿Sí? Vaya, pues. Está bien. ¿Por qué, Ingracia? Porque nunca me dejaste decírselo. Tú me sellaste la boca. Y ahora se va a ir así, en la incertidumbre, sin saber que Imperio Laya es su verdadera madre. Valeria no quiere decir que Imperio Laya es su hija. Si no te creyó a ti cuando te lo dijiste, menos le va a creer a mi sol. Capaz que la bote de allí a patarse. Bueno, ¿y entonces por qué Valeria tiene que ir para esa casa? Ah, porque yo no tengo derecho de cambiarle tu destino. Porque no hay papeles que lo demuestren. Porque no hay partida de nacimiento. Pero es su hija. Imperio Laya le puede dar a Valeria todo lo que ella necesita. Le puede dar el mundo en bandeja de perros. Y ella se lo ganó. Se lo ganó por nacer, por sobrevivir. Ah, por hacer rato a la vida. Son mujeres de pie, gracias. Aún así, si esa mujer devuelve a su hija, yo habré cumplido el carno. Yo sé que más tarde o más temprano, Imperio Laya sabrá que tú no le mentiste. La vida le dirá que Valeria es la vida. La vida le dirá que Valeria es la vida. La vida le dirá que Valeria es la vida. Será tu voluntad. Y tu voluntad es hasta para mí. Y lo mismo será para Valeria. ¿Y entonces, Efraín? ¿Es un hecho que te vas para Caracas? Sí, bella. Tengo que hacerlo. Pero a mí no me parece, ¿no? Sinceramente. Pero, Efraín, ¿a dónde piensas llegar? No pasa a nadie. No conozco a nadie en la capital. ¿Sabes? Me quedé en un hotelito. No sé. Ah, pues entonces yo tampoco sé. Y salga sapo, salga rana. Yo hago lo mismo a escondarle. También me pago el pasaje, el hotelito y te acompaño. Porque yo no te voy a dejar sola. Yo estaba hablando en serio de ella. No, no. De ella, mejor no. Yo tengo que ir a buscar a una señora. ¿Y qué? Sin nada. Ese vieje tuyo me da mala espina, chica. Me tiene la vida atravesada. Así que si vamos a saltar la talanquera, que sea entre las dos. Te agradezco, mi sangre. Yo te voy a decir algo, sinceramente. Te agradezco. Un miedo enorme. Enorme. ¿Quién será esa mujer? ¿Quién será Imperio Laya? No. Disculpame por entrar así, Imperio. Lo que pasa es que tu secretaria no estaba. La puerta abierta, tu llamada... Qué pena. Yo lo salgo y te... No, no. Eso fue todo, culpa mía. Sí, perdón. Disculpe. Bueno, mejor usted me acompaña. Sí, sale conmigo. Yo no he preparado nunca. No, no, no. 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 Lo pongo yo. Sí, señor. Imperio, yo creo que lo mejor... No, no.